Descubriendo a estos hombres y mujeres infieles, en Manos al Fuego, ¿viste alguna vez algo extraño, algo manipulado, algo que manejara la producción? Algo que manejara la producción, no. Pero sí supe de parejas que participaron, que se ponían de acuerdo, para poder ganar el dinero fácil. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se ponían de acuerdo? Porque lo que pasa es que al comienzo, lo de la producción de Manos al Fuego, hacían casting. Por ejemplo, preguntaban quién quería poner la prueba a su pareja. Y se iba, por ejemplo, una chica que quería poner la prueba a su pareja, y bueno, quedaban de acuerdo, todo, y fijaban una fecha. O sea, llegaba el día, pero ella antes de la prueba conversaba eso con su pareja. Y él, y te juro, el pololo así, ni una sola prueba, ni siquiera, por ejemplo, pasaba la actriz, la modelo, y ni siquiera así miraba, porque la primera prueba era la mirada. O sea, se notaba demasiado que se pusieron de acuerdo. Claro, porque además que si tú de repente aparecías de la nada, y te cruzabas con un escote como el que tiene ahora, y nadie miraba, y tú ahí mirando para el otro lado, o sea, como que no pasa nada. No había, en el fondo, tú dices un truco, una manipulación, de que la producción dijera, ya, pásale un sono, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Una muela, una muela. No, mira, lo que pasa es que de repente para los chilenos es mucha tentación tenerle a una mujer, y más cuando es extranjera, porque también se probó con chilena y todo eso, y no resultó. O sea, el acento. Quizás puede ser el acento, pero también que, como yo, por ejemplo, jugaba con el tema de que era tímida, tonta, así, no conocía nada de Chile, entonces eso no me fallaba. Imagínate, de 25 casos que yo hice, 24 cayeron redonditos. Y era principalmente con ese recurso de, no sé dónde estoy. Ay, es que no conozco nada, yo soy tímida. Y eso da la sensación, el tiro del hombre galambo. Sí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a... No, pero es que el chileno es tímido también, pero cuando vos le demostrás que también sos tímida, ahí ellos se levantan como un gallo, y empiezan a demostrar cosas que no son, en realidad. Por ejemplo, inventaban así que tenían vehículos, que tenían mucha plata, que eran dueños de empresas, así decían. Por ejemplo, yo disfruté mucho en el programa, y, por ejemplo, lo que más me gustaba era la parte que yo le decía, ay, a mí me encantaría bailar, le decía. Pero hay un problema, le decía. ¿Cuál? Es que yo no sé bailar, le decía. Y así, una voz así, no sé bailar. Y ahí, ¿qué es lo que hacían? Y, ah, yo te enseño. Claro, ahí todos bailando bachata. Y sí, ahí, pero movete más, le decía. Y se movían, y yo me mataba la risa, te lo juro. ¿Tú trabajabas ahí con muela, con zonas, te iban diciendo algo los chiquillos de producción? Y de repente muertos de la risa, ¿o no? Claro. Y, mira, hubo...